¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más, aunque duela SV Noticias. Mi nombre es María y estoy encantada de volver a estar una vez más con todos ustedes. Mirad, como ya sabéis, el día de ayer el presidente Bukele tomó la iniciativa, y me pareció muy bien, de ir a conocer la nueva cárcel, la cual, no sé, muchos pensarán que tendrá que ser un paraíso para aquellas personas que durante años solo han causado daño y destrucción al pueblo salvadoreño. Y la verdad que yo considero que, mire, todavía no lo he visto, o sea, va a ser la primera impresión, o sea, vamos a compartir impresiones. O sea, viendo y sabiendo cómo es el presidente Bukele y con el pedazo de equipo con el que trabaja, estoy 100% segura que es una de las mejores cárceles, y no solo de Latinoamérica, ni de América, sino a nivel mundial. Veamos, a ver, cómo nos empezamos. Adelante, vídeo. Centro confinamiento del terrorismo, ubicación Tecoluca, complejo de 236 manzanas, pedazo de barbaridad, cuatro muros de seguridad de más de dos metros, cercos eléctricos internos y externos, un acceso general con escáneres corporales y detector de metales, salón de armas, municiones y equipo antimotín. Área para custodios cocina, área para custodios zonas de esparcimiento, área para custodios dormitorios, está muy bien, cuatro módulos de celdas que cuentan con, veamos, rejas de seguridad, muy bien, esto parece que está muy bonito, pila de agua, inodoro y camarones multinivel, está muy completo. Además, cuenta con sala para audiencias y celda de castigo. Se viene bueno esto, se viene ricote. Más de 40.000 terroristas serán encerrados acá para darle paz y libertad a los salvadoreños. Guau, a ver qué opináis al respecto, o sea, me he quedado alucinando, o sea, os podéis imaginar, o sea, hoy en día quien entra ahí, que se olvide, o sea, no va a ver ni la luz del sol, es imposible prácticamente salir de ahí, o sea, no hay escapatoria, es que vayan por donde vayan, es imposible. Yo creo que el pueblo salvadoreño puede estar tranquilo, que todo lo que entren tenemos la seguridad, la certeza de que no van a salir, o sea, es impactante. Y la verdad que está muy bonito, está muy bonito, la verdad, yo que considero que es una de las... Yo, a ver, yo no soy experta en estas cosas de las cárceles, ni muchísimo menos, porque la verdad que no he nunca visto ninguna. Pero realmente, o sea, me parece que está impresionante, además, súper bonita, está súper bonita hasta el gimnasio. Tienen más costes de hacer ejercicio que no sé, yo nunca pensé que pudieran tener tantas zonas tan amplias para hacer ejercicio. Impresionante, la verdad, me parece muy bonito, y lo más importante de todo es que por lo menos vemos resultados, ¿vale? O sea, en el sentido de que durante muchísimos años los han engañado, el dinero se lo han robado, pero que es que un bukele se demuestra de que, vale, no todo está asegurado al 100%, porque hay asuntos que deben de arreglar, pero la prioridad es esta, o sea, con más de 50.000 presos que llevan de terroristas, de mareros, tienen que tener ya un espacio bastante amplio y con un 100% de seguridad de que el pueblo saldoreño puede descansar y estar tranquilo sabiendo que están cumpliendo la condena y que esta condena es justa. Y que no cualquiera va a tolar encima. A mí me llamó muchísimo la impresión la zona donde van a estar encerrados y se portan mal. O sea, no van a ver literalmente ni la luz del sol, y no es para menos, no es para menos. O sea, yo sé que muchos pueden decir, no, son para los derechos humanos, no sé qué, no sé cuánto es el típico, ¿sabes lo que son? Antibuqueritas, esas cosas. O sea, las ONGs y toda esta pamplina de gentuza que realmente no aporta nada al Salvador. No sé para qué hablan, pero bueno, ahí están. En el reino de Dios tenía que haber de todo, ¿no? Pues ahí están. Bienvenidos. Lo bueno es que su opinión, pues, obviamente no cuenta, porque mientras tanto, los mareros se dedicaban a matar, a extorsionar. Yo no vi ningún comentario respecto a estos quejándose de cómo actuaban los mareros. Al contrario, hasta los defendían y todo, los apoyaban. Pero bueno, gracias a Dios tenemos un gran presidente en El Salvador y ya verán ustedes que esto va a llegar a tela. O sea, muchísimos lugares a nivel mundial van a quererte en una cárcel como esta. Sois un gran ejemplo, lo digo de verdad. El Salvador es un gran ejemplo. Bueno, familia, espero que os haya gustado mucho la noticia de hoy. Muchas gracias por verme. Ánimo al presidente Bukele, mucha fuerza, porque todavía falta mucho trabajo por delante. Pero va muy bien encaminado, la verdad. Y eso del detector de metales me ha impresionado. O sea, van a verle los huesos, los músculos, hasta si tienen alguna patología extraña. Ojalá. Bueno, un gusto. Hasta pronto. Besitos. Bye.